Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos, espero se encuentren súper bien, gracias por llegar a este video Les comento que el video del tema del refrán que muchos me lo han pedido, ahí está la melodía La primera melodía es en nota Fa, la siguiente melodía está en nota Sol Mayor hermanos Así que quédense hasta el final del video, bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!